El Ejército Nacional, en trabajo interinstitucional con el CTI de la Fiscalía, logran la captura en flagrancia de un sujeto perteneciente al grupo delincuencial organizado Los Copeyanos, quienes venían extorsionando al gremio de ganaderos del municipio de Chimichagua en el departamento del Cesar. Este grupo delincuencial, señalado de estar al servicio del grupo armado organizado El Clan del Golfo, exigía a la víctima la suma de 15 millones de pesos, a cambio de no atentar en contra de su vida y de sus familiares. Además, lo amenazaban con no dejarlo ejercer su profesión como ganadero si no pagaba esta suma de dinero. Gracias a las labores de inteligencia y de seguimiento durante varios meses, Fabio José Pacheco Beleño fue capturado en el municipio de Chimichagua en el momento en que recibía la primera cuota extorsiva por el valor de 6 millones de pesos. Fabio José Pacheco Beleño fue puesto a disposición de la Fiscalía Primera Especializada Delegada ante el Gaula Militar Cesar.